Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez. Este día estamos platicando con el diputado Rolando Alcántara, quien es presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso local y también representante del Grupo Parlamentario del PAN. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Carmen, muy buen día. Un gusto saludarte a ti y a todos los que nos siguen en esta entrevista. Un placer estar aquí en las instalaciones de Zona Franca y con toda confianza para poder platicar de manera abierta de los temas legislativos. Me voy a quitar el cubrebocas así por cuestión de que nos escuchemos un poquito mejor. Para que se puedan escuchar un poquito. Exacto, estamos en buena distancia y voy a platicar un ratito también sobre el trabajo que viene haciendo usted en esta legislatura que está a punto de concluir. Y bueno, ¿cuáles han sido a grandes rasgos la labor que usted ha desarrollado en este periodo y en esta legislatura? Gracias, mira. Bueno, pues como ustedes saben, estamos prácticamente ya a poquito más de un mes, un mes y diez días de terminar esta 64 legislatura, de la que me he honrado en participar gracias al apoyo de la ciudadanía porque soy diputado por elección, por mayoría, es decir, por elección directa. Y bueno, creo que si hemos hecho un trabajo que los números dicen ha sido un trabajo abundante, por lo menos el grupo parlamentario del PAN ingresó 117 iniciativas, que es una muy buena cantidad, de estas 76 ya han sido aprobadas y están vigentes. Y las otras las traemos en trámite legislativo, en metodología. Es un número que arroja. Pero bueno, los números pues se escuchan muy padre. Aquí la clave es de hablar de cosas que de verdad transformen la realidad de las personas, que esa es la parte importante, ¿no? En particular, la función que me ha tocado desempeñar en el Congreso del Estado es como presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones. De hecho, es una comisión que tiene dos temas de mucha vigencia, de mucha relevancia. No se diga el tema de seguridad pública, pero también el tema de comunicaciones, que es conectividad y transporte público. Son temas bastante interesantes, ¿no? Diputado, justamente en este sentido el tema de seguridad, yo creo que ha estado muy vigente durante el trienio, durante este periodo legislativo. Pero usted va a preguntarle también, ¿cuáles han sido algunos de los cambios fundamentales que se han dado en la legislatura para garantizar el tema de seguridad en Guanajuato? Mira, de hecho, incluso como grupo parlamentario del PAN, establecimos seis agendas. Una de ellas, precisamente, y de hecho la pusimos en primer lugar, fue el tema de seguridad, precisamente por tener la sensibilidad de esta necesidad que traemos toda la sociedad de abonarle al tema de la tranquilidad, de la construcción del PAN y de generar un sentimiento de seguridad. Y por ello fue un trabajo muy bueno. Te voy a comentar un poquito las que considero más relevantes. Podríamos abordar mucho más temas, dependiendo del tiempo que podamos manejar. Pero, por ejemplo, una de las primeras, que aparte se me hicieron muy importantes, fue la generación de la nueva ley, que no existía, de la ley de prevención social de la violencia y la delincuencia para el Estado de Guanajuato y sus municipios. Por lo general, siempre hablamos del tema de seguridad y cuando hablamos de seguridad pensamos en los policías. Si bien es cierto, es uno de los elementos más importantes, no es el único. De hecho, el tema de la inseguridad, de los hechos delictivos, de la violencia y la delincuencia, es la consecuencia de otro tipo de circunstancias. Ya son los efectos. Por eso la importancia de trabajar en esta ley de prevención social de la violencia y la delincuencia, que es precisamente generar una cultura de legalidad, una cultura con perspectiva de prevención en el día a día y trabajar en los distintos ámbitos, en el ámbito policial, por supuesto, en el ámbito social, en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, etcétera, etcétera, que permiten perfectamente poder generar, por ejemplo, en este caso la ley establece la obligación de la existencia de una comisión intersecretarial de temas de prevención, que todas las dependencias que tienen que ver con prevención abonen en este tema transversal. Igual también, por supuesto, el tema de generar los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia, primero por parte del Estado, que lo hizo en su momento, pero también por parte de los municipios, que también la mayoría de los municipios lo hicieron de manera adecuada. Aquí un tema importante y que creemos que es de los temas que tenemos que meter mucho a revisión es que para nuestra desgracia el tema de prevención se ha venido quedando sin recursos y creo que a final de cuentas son decisiones equivocadas, porque hacemos el símil como en el tema de la salud. Si tú no le dedicas recursos a la prevención, por ejemplo, de la diabetes, que perfectamente se puede prevenir cuidando la alimentación, y todavía serán casos excepcionales los complejos, pues es mucho más barato poder atender a tus ciudadanos en estos temas. Es lo mismo en el tema de seguridad. Si no le inviertes a prevención, que de hecho a nivel federal, pues en toda esta administración van cero pesos destinados a prevención, el Estado también incluso ahí trae una deuda, o traemos una deuda, porque nosotros configuramos el presupuesto, empezó destinándole el primer año a 250, después bajó a 220, luego a 175, entonces en lugar de ir subiendo va bajando. Y los municipios también se han quedado muy debilitados porque por la falta de recursos no se le destina lo adecuado. Creo que es muy importante que trabajemos mucho en la construcción de esto, incluido el tema de prevención de adicciones, que es un tema muy importante. Si ya las encuestas nacionales de adicciones nos dicen que en el Estado de Guanajuato, al igual que todo el país, viene incrementando de manera muy constante el tema de las personas que prueban por primera vez una droga, por ejemplo, o que ya tienen una adicción, pues es muy importante generar un trabajo de prevención, pero vamos, estos no son buenos de esos, tiene que ser una política pública correcta y tiene que estar, por supuesto, el diseño del gobierno, el marco legislativo, el involucramiento de la sociedad, pero sobre todo también la disposición de recursos, porque si no de nada va a servir que sea simplemente iniciativa y sobre todo la capacidad para poder rehabilitar a todas las personas que puedan caer en alguna adicción, porque hoy los centros públicos de rehabilitación son pocos, bueno, de hecho con capacidad de internamiento es uno, hay con capacidad de trabajo externo, y se está construyendo en un segundo con capacidad de internamiento, hay buenos centros, muy reconocidos, de muy buena calidad, pero son privados y son caros, y hay también buenos centros que no son caros, pero son pocos, o sea, necesitamos trabajar de una manera muy inteligente para poder construir este tema, ese es uno de los temas que se dieron, también se dio una buena reforma a la ley del sistema estatal de seguridad pública para el Estado de Guanajuato y sus municipios, entre ellos uno de los puntos más relevantes fue la creación del fondo estatal para el fortalecimiento de las policías municipales, tema que de por sí era importante, pero se volvió más relevante ahora que el Fortasec desapareció, es decir, el Fondo Federal de Fortalecimiento a la Segura desapareció, y ahora los municipios solamente tienen sus propios recursos, y este fondo, y este fondo aparte trae un elemento ahí interesante, que es de alguna manera el convenio que existe, el compromiso que existen de los alcaldes de los 46 municipios con el Consejo Estatal de Seguridad Pública, que preside el gobernador, que lo integran los alcaldes, pero que también hay participación ciudadana y el Gabinete de Seguridad, donde se establecieron 45 compromisos, y que derivado el cumplimiento de estos compromisos es la proporción en la que puedes disponer de recursos de este fondo, para tu equipamiento, y esto ha venido generando buenas cosas, entre ellas, por ejemplo, está el compromiso de que los policías municipales tengan un piso, el de menor rango, de salario neto, este salario ahorita ronda en los 4 mil 200 pesos, en números, 14 mil, perdón, 14 mil 200 pesos en números redondos, y pues la verdad es que se ha venido avanzando, por supuesto hay municipios que aún están un poquito distantes, otros ya cumplieron, otros incluso lo superaron, otros muy cercanos, pero sí se ha visto un esfuerzo, porque yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de Guanajuato Capital, que no es el que menos pagaba, había municipios que pagaban todavía menos, pagaba algo así como 6 mil 800 pesos mensuales a sus policías, hoy está totalmente duplicado, está totalmente duplicado, muy cerca de llegar a la meta, en el caso de Guanajuato Capital, pero es un tema, hago el reflejo como ejemplo, pero la verdad la inmensa mayoría, bueno, todos han hecho un esfuerzo, algunos su esfuerzo ha dado, como para ya tener el rango deseado, o estar muy cerca de hacerlo, y algunos otros, aproximadamente 16 municipios, pues están un poco más rezagados, que es en los que hay que estar trabajando, pero eso es un tema importante, comentábamos hace rato, los policías municipales, no es lo único que va a dar solución al tema de seguridad, pero sí es uno de los pilares más importantes y trascendentes, en el tema de la demanda de seguridad. Oye, diputado, por ejemplo, yo sé que usted repite en la siguiente legislatura, nuevamente los ciudadanos, los leoneses del distrito decidieron que usted los represente, ¿qué va a hacer ahora, por ejemplo, desde la experiencia que yo obtuve en esta comisión, y también en la legislatura, para garantizar que en la próxima, se aporten estos recursos de los que hablaba para el tema de prevención, y también sobre todo en el asunto de la prevención de adicciones, porque vemos que en el Estado, las autoridades incluso han dicho que una de las causantes de la violencia ha sido el consumo, venta, distribución de drogas, y bueno, hablaba usted del tema de la prevención, ¿no? Que sabe, saldría más barato prevenir que lamentar, entonces, ¿qué se va a hacer, por ejemplo, en el tema de la asignación de recursos para estos centros de rehabilitación, este segundo centro que usted me comenta, que se está generando ya de manera común? Muy bien, temas de adicciones de adicciones, voy a contestar de manera muy breve la primera parte de tu pregunta, yo sí creo, estoy totalmente convencido, y me ha dejado una buena expertisa esta legislatura, que debemos de trabajar todos, yo en lo particular, de manera más puntual, en iniciativas, en leyes, que se puedan reflejar de manera muy rápida en la vida cotidiana de la sociedad, ¿no? Tenemos que ser cada vez más inteligentes y más precisos en este tipo de trabajo, y de esa manera vamos a estar muy concentrados, ¿no? Con respecto a este tema, que por demás es del interés de todos, y de mi interés el tema de la prevención de adicciones, sí es muy importante, ¿no? Yo considero que incluso estamos sobrediagnosticados ya, digo, lo dice el presidente de la república, lo dice el gobernador, lo dicen los secretarios, el fiscal, todo el mundo lo decimos, nuestro tema de violencia está concentrado principalmente en el tema de homicidios, el tema de homicidios, la inmensa mayoría está provocado por el narcomenudeo, por el narcotráfico que genera delincuencia organizada, y que se disputan los espacios y se genera esta violencia por la aportación, por la accesibilidad que tienen armas de grueso calibre, etcétera, etcétera. Tenemos el diagnóstico y la solución es policías y policías, bueno, claro que lo debe de haber, tenemos que tener mucho más policías, más equipados, con mejor capacitación, pero al final de cuentas, si solamente hiciéramos eso, lo único que vamos a estar generando es encuentros, como desgraciadamente se ha dado, entre la policía y los delincuentes. Es un tema reactivo, ¿no? Exactamente, tenemos que irnos al origen, si el origen es el tema de las adicciones, pues de entrada, lo primero que tenemos que trabajar es con el tema precisamente de la adicción a alguna droga, ¿no? Y ahí, pues también hay que ser bien sensatos y bien honestos, ¿no? Hoy por hoy está clarísimo que, ahí están las encuestas nacionales de adicciones, que nos dicen que hay un porcentaje muy alto de personas que se declaran con una adicción, y que los centros que tenemos no tienen la capacidad de tener ese porcentaje tan alto. También la realidad es que hoy no estamos en los mejores momentos. Si a nivel nacional se ha dado una muy baja recaudación y a nivel local, el mismo gobernador lo ha manifestado, prácticamente este año ya se está previendo por lo menos recibir 20 mil millones de pesos menos de lo que se estimaba, que esa es una cantidad estratosférica, parece algo sencillo, pero es una cantidad totalmente estratosférica, pues quiere decir que no hay recursos. Entonces hay que buscar soluciones, que nosotros ahí tenemos que aportar también en el marco legislativo, soluciones muy viables, ¿no? ¿Qué solución sería, por ejemplo? Bueno, obviamente si se puede destinar recursos a la construcción de centros públicos, de rehabilitación de adicciones, genial, pero no tenemos lo suficiente. Entonces hay que trabajar a través de lo que nos indica la Ley General de Salud en el ámbito local para facilitar las cosas, para que todas estas instituciones o personas de muy buena voluntad, pues puedan certificar sus capacidades, pero bien certificadas y tengan la participación de especialistas, e incluso aportarles algún recurso para que puedan tener mejor cobertura. Eso es una buena política pública, porque se genera un marco legislativo adecuado, el gobierno genera bien una política pública, se hace una alianza con la sociedad y se le invierten los recursos que hay, que no son tantos, pero los que hay que sean lo más inteligente para poder cubrir lo más posible. Mientras no abatamos, erradiquemos y atendamos por la vía de la prevención primero, pero a la par por la vía de la rehabilitación de las adicciones, el tema no va a poder generar ninguna solución definitiva. Bueno, diputado, se acerca ya, como menciona ya al final de la legislatura, ¿qué trabajos se quedan pendientes, por ejemplo, en la comisión y también en el grupo para la voluntaria del PAN? ¿Qué es lo que estará impulsando ya para este cierre? Mira, todavía traemos trabajo precisamente dentro de las comisiones, que son precisamente tres iniciativas que no alcanzamos a dictaminar para que puedan subirse a pleno en su momento. Una de ellas es una iniciativa que hay con respecto a la gratuidad de los estacionamientos públicos en los centros comerciales, otra de ellas es un sistema de evaluación por puntos para licencias de conducir, perdón, y otra más es una propuesta que hay para que los municipios tengan la obligación de destinar el 5% de sus recursos de libre disposición destinados a la homologación de los salarios de los policías. Ese le estamos desahogando las mesas de trabajo, en su momento lo estaremos llevando a la comisión para dictaminarlas en sentido positivo o en sentido negativo, de acuerdo a lo que se decide al interior de ellas mismas, para dejar las listas para que puedan estar subiendo a pleno. Igual tenemos varios puntos de acuerdo, pero bueno, pues esos son un poquito más de trámite legislativo, no les demerito la importancia, pero tienen otro tipo de devolución. Lo que sí es muy importante y es en lo que estamos muy concentrados, pues es en aprovechar esta oportunidad que tenemos de reelección para poder diseñar una agenda legislativa con mayor sentido. Hace ratito te hablaba que tengo una comisión que trae dos temas muy relevantes, seguridad pública y comunicaciones. Uno de los temas, por supuesto, es abonarle mucho al tema de seguridad pública, sin lugar a dudas, en este trabajo de fortalecimiento de la policía municipal, de fortalecimiento de la prevención social, de la violencia y la alincuencia, prevención de adicciones, pero también trabajar en el asunto del transporte público, de la movilidad, que es un tema muy importante y muy vigente en nuestra sociedad para abonarle en tomar mejores decisiones. Estamos preparando también actualizaciones a la ley de movilidad, que no es tan vieja, es del 2017, apenas lleva cuatro años, pero el tema de movilidad avanza, pasos agigantados, cada vez antes, pues quién pensaba que hubiera esta capacidad que tenemos hoy de movilizarnos o de tener movilidad dentro, ya no digas de ir a otro país, que lo hay. Incluso entre ciudades, ¿no? Ya entre ciudades, o sea, hoy... León, trabajo en Silao, o de Guanajuato, o viceversa. Tú, por la misma naturaleza de tu trabajo, pues tienes que salir de repente fuera, y te estoy seguro que estás sorprendida, que dices, caray, esta ya no es carretera, ya es un bulevar para ir a Puerto Interior, a Silao, a Irapuato, a Guanajuato. Tiene una densidad de tráfico tremendo, ¿no? Hay que buscar, hay que generar todas las condiciones para poder atender este tema en todos los sentidos, en la parte peatonal, en la parte que no sea motorizada, como las bicicletas, en el transporte colectivo masivo, que hay que priorizarlo, en todos los rubros, ¿no? Y un tema esencial, el de conectividad. Lo hemos platicado con muchas empresas, dicen, hoy en día, una empresa no puede pensar en instalarse, en desarrollar, ya sea nacional o incluso internacional, si no tienes mano de obra, si no tienes gente capacitada, por supuesto terreno, agua y conectividad. Y todos sufrimos día a día el tema de conectividad en muchos sentidos, hay muchas limitaciones, y tenemos que ser de mucho mayor guardia en ese sentido, y el tema de energía. ¿Se llevará estos pendientes a la próxima legislatura? De hecho, ya los traigo como pendientes activos, es decir, estamos trabajando de manera interna, primero, en estudios, en análisis, en la construcción de la iniciativa, y sin lugar a dudas, estaremos presentándolas en cuanto haya la primera oportunidad, ya sea que hubiese un plenario extraordinario, o que hubiera, o en la primera de las sesiones de la siguiente legislatura, que insisto, estamos a cinco semanas, no más de ello, para poder hacer el trabajo legislativo de manera muy ágil, y entregar resultados prontos a la sociedad. Diputada, pues le agradezco mucho platicar con nosotros sobre este trabajo que se vino realizando en esta legislatura, y también adelantarnos un poco de lo que estará presentando, y lo que estará haciendo usted, y el Grupo Parlamentario del PAN, en la próxima legislatura, en donde sé que, pues van a tener ahora mucho mayor presencia. Muchas gracias, Carmen, de verdad, y gracias a todos los que nos siguen, y estamos totalmente abiertos para cualquier propuesta, sugerencia, queja, crítica, yo creo que de todo puede salir algo muy bueno. Gracias, diputado, y suerte en este informe que van a tener también. Gracias también a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevista, mi nombre es Carmen Martínez, y yo los invito a que estén pendientes de toda nuestra información a través de zonafranca.mx.